Ok. Pasamos a cambiar de lado. Julio César, ya te activé, pero... ¿Dónde estás, Julio César? Yo tengo 37 años. Julio César, ¿estás ahí ya, verdad? Ahorita ya vi que te oías. Bienvenidos a la operación encubierta. Cangrejo negro. Tiene abierto su micrófono y se oye... Una conversación por ahí de un programa o algo por el estilo. Miriam, ¿tú ya me escuchas? ¿Tú ya me escuchas? ¿Tú ya me escuchas? Miriam, quien nos apoya normalmente en esta parte técnica, está teniendo problemas de audio también. Julio, yo ya te veo desactivado. Ya puedes hablar, Roberta. Estás con Julio. ¿Me escuchas ahí, Gris? Ya, perfectamente. Ok. Está muy bien. Sí. Ya, este... Miriam, ¿tú ya estás también? Bueno, vamos a ver, este... Miriam todavía tiene problemas. Yo ya, al menos, ya está activado los micrófonos de los conferencistas del día de hoy. Y les voy a dar... Vamos a la dinámica, va a ser esta. El día de hoy vamos a hablar de manejo de cuidados de traqueostomía. Y la idea es hablar justamente de la experiencia de dos familias, de cómo ellos, a lo largo del tiempo que llevan con estas intervenciones de la gastro y de la traqueo, han manejado cada una de ellas, qué cuidados han tenido. Ya lo que tenga que ver con la parte médica, la parte de cómo, en qué momento realizarla, ya la cuestión más médica. Eso sí, ya tenemos Zoom específicamente para esos temas. Tenemos el Zoom de Pedro Bravo, que habló de cuidados de traqueostomía, para que vean en sí cómo está otra parte. Y está también lo de la doctora Gretel, que habla de la gastrostomía, la parte de la cirugía, en qué consiste, los riesgos, lo conveniente de hacérsela, en fin. Ahora, vamos a hablar nada más de las experiencias de estas dos familias, de cómo lo hacen en su vida cotidiana, el manejo de estas dos intervenciones, a manera de que ustedes ven que no es nada complicado, a manera que se vayan familiarizando. Y pues vamos a empezar con eso. Me gustaría escuchar el testimonio de Roberta y Julio César, de cómo es que a partir de que se hizo la gastro y la traqueo, Julio César, ¿cómo han llevado este día a día? Pues buenas tardes a todos. No alcanzo a verlos así en perfil y saludarlos a todos, pero bienvenidos. Mira, para nosotros ha sido muy importante el aprenderlo día con día, porque ha sido difícil, más la situación. Ya cuando te dicen de la enfermedad, pues ya es complicado, ¿no? Pero para mí ha sido muy difícil. Yo nunca me imaginaba o me imaginé que Julio César íbamos a llegar a este grado, ¿no? Pero para mí me sirvió mucho de apoyo el que él se hubiera quedado internado en el hospital. Estuvimos casi tres meses internados. Entonces, ahí fue donde yo pude ver cómo le hacían la aspiración, cómo le hacían los cuidados, cómo le hacían todo. Y pues la verdad me topé con muchísima gente que me sacaba, tanto enfermeros como doctores que me decían, usted no puede permanecer aquí, ¿no? Pero yo lograba meterme y así fui aprendiendo. Otro fue que se logró meter al programa del IMSS, al Paleatodo, a todo, a la DECS, al Paleatims, perdón. Y ya sí nos fueron dando cursos del cómo cuidarlo, el cómo hacerle tanto curación, qué sonda utilizar, todo eso. Pero sí ha sido, la verdad, un reto para mí eso. Entiendo. Y Julio César, ¿no estará conectado a su sistema de comunicación alternativo para que nos platique un poquito? Sí, pero no puede hablar ahorita en este momento. Es que yo estoy conectado en la tablet de él, entonces se desactivó. Ahorita se le puso en modo reposo para poder acceder aquí a la conferencia. Ah, ok, entiendo. Bien. Y Roberta, platícame una experiencia que ya has tenido de la gastro con Julio César. ¿Alguna complicación que de pronto podían encontrarse también quienes la tienen, esta tracheostomía? En particular, una complicación con tracheo y el gastro. Para que nos ayudes a cómo ha sido tuve esta situación de que se te ha complicado. Pues así como complicaciones, solamente que se le ha irritado en la parte donde tiene su sonda. Este, él tiene una sonda de dos vías. Este, en una le coloco este, aire o agua para que el globito hacia adentro no se le salga y me permita estar fijamente. No se le ha logrado infectar porque, pues Julio César no tiene contacto con otras cosas. Por ejemplo, casi no lo muevo para no tener esa situación de que se movió y ya se le irritó o algo así. La verdad, casi no se mueve Julio César. Bueno, tú tienes planeado hoy, Roberta, este, comentarnos al poner en práctica alguna de las maniobras de cuidados y manejo, este, para que vayamos viendo. Sí, ahorita, por ejemplo, si tienes planeado hacer como una parte operativa de cómo haces estas maniobras con Julio César, por ejemplo, aspirar flemas. ¿Cómo, cómo, cómo lo aspiras tú cuando tiene la tráqueo? ¿Cómo le aspiras las flemas? ¿Tienes algo? ¿Hay forma de verlo? Mira, él utiliza una sonda que es de 14, de 14, este, digamos que es milímetros, ¿no? Es una que se le adaptó aquí a su, a su cánula y con esa yo logro estarle aspirando. Tengo que tener mis guantes, tengo que tener, este, toda la parte donde él tiene el aspirador, pues está completamente ahí y pues nada más lo que él necesita, ¿no? Ajá, para esto, entonces, ¿requieres de un aparato para ayudarle a aspirar las flemas? Sí, yo tengo, yo tengo su, su aspirador que todo esto me lo está proporcionando Infra, Infra me proporcionó el aspirador para flemas y me da los consumibles de, que es esta sonda, le tengo que cambiarle todo este circuito que Julio César tiene, todo esto se le cambia cada semana, se le tiene que cambiar para, para tener más higiene sobre, sobre su cánula. Ok, ¿cada cuándo tú tienes necesidad de aspirar flemas a Julio César? Pues ahorita, mira, tiene una, unos 20 minutos que lo aspiré y ahorita está completamente bien, él me dice, aspírame, si se dan cuenta, ha estado pasando un poquito de, de saliva, porque ellos, es una característica el que estén pasando, pasando y pasando saliva, entonces, él ahorita, pasa saliva y así como está pasando hay que hacerlo aspirando, se le aspira la boca y se le, se le aspira la, la cánula, pero ha estado como una hora, según como él esté de tranquilo, hay necesidad de estarlo aspirando a cada rato y si no, pues vengo a verlo. Ajá. Ajá. A mí hay una pregunta. Su ventilador me. Sí. Se me olvidó decirte, su ventilador suena cuando él requiere de una aspiración más, que tiene, si ya se llenó de flema, su ventilador suena. Ajá. Ah, tienen esa característica este tipo. Ajá. ¿Y qué tipo de, de aparato tienes que te avisa? ¿Cómo se llama? Su ventilador es el que está conectado a él. Ajá. Es el Trilogy, es un BIPAP. Ajá. El Trilogy. El Trilogy. Tiene esa característica que les avisa cuando ya hace falta. Ok. Oigan, Julio César y Roberta, ¿qué les animó a hacerse estas intervenciones y qué nos podrían comentar respecto a esto? ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Ha valido la pena? Pues sí, mira, pues a Julio César pues le dio el paro respiratorio, este, la verdad pues es algo que él ni se acuerda cuando le pasó, pues ya me lo llevé yo al hospital prácticamente ya, yo puedo decir que ya estaba muerto para mí, porque yo ya lo entregué en el hospital cuando él ya no reaccionaba, ¿no? Me topé con un médico que me dijo lo que sigue es hacerle una traquistomía, no, perdón, lo que sigue es entubarlo. Entonces a mí me dijeron entubarlo y a mí se me vino el mundo encima, ¿no? Dije, ¿qué voy a hacer, no? Entubado pues una persona pues o reacciona o se muere, ¿no? Entonces Julio César pues yo doy la orden para que sí lo entuben y ya ahí empezó el caminar de día a día porque Julio César yo lo lo interné en el hospital el día once de enero a las cuatro de la mañana y Julio César al otro día ya estaba con los ojos abiertos y ya estaba entubado, sí, pero estaba muy bien. O sea, me preguntaba qué le había pasado y le dije, pues ya le expliqué, le dije, mira, te pasó esto, te dio un paro respiratorio, el médico procedió a entubarte por ti. De eso estamos hablando. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que sucedió esto, Roberta? Un poco para contextualizar con los que están presentes, ¿cuánto tiempo ya lleva de esto? Hasta ahorita él lleva ocho años. Ocho años que a partir de esa decisión de tomar la traque, les agarró un momento de emergencia la decisión, ¿no? Sí, en cuanto a la edad para respiratorio, te digo, procedieron a entubarlo y a otro día lo pasaron a piso y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Se le tiene que hacer una traqueostomía porque como está consciente al cien por ciento, no es un candidato que se puede quedar postrado así tanto tiempo entubado, ¿no? Y procedieron a hacerle su traqueo. Bien. Y ahí fue donde yo. Yo ya aprendí ahí a, yo me fijaba cómo lo aspiraban, cómo lo acomodaban, cómo le hacían su limpieza, qué tanto tiempo él podía estar sin que se le aspirara. O sea, es que cada, cada persona reacciona diferente. Por ejemplo, yo te digo, lo puedo estar aspirando cada hora, cada media hora, cada veinte minutos, según como él tenga desplema. Y con qué inconveniente estás encontrado en la traqueo que, este, alguna situación difícil que hayas tenido y que lograste resolver y que tú recomiendas que hay que tener más, que estar como atentos a esto, este, Roberta. Bueno, pues a mí la, la situación más drástica que me, que nos ha pasado con Julio César fue que se nos fue la luz en esta parte de aquí de la zona donde yo vivo y me confié. Lo que hice fue, ahorita va a llegar la luz y pues cuál, no llegó, yo ya Julio César lo saqué con el ambú y me tuve que mover a otro domicilio para poderlo tener bien. Pero de ahí en fuera, pues ya no me pasó porque, este, hablé con Infra. Infra me proporcionó otra pila más para el ventilador, que era lo que más me, me preocupaba. Y para el aspirador, pues yo logré comprar una planta de luz, que es lo más recomendable, que a mí Infra me dijo, para evitarnos esta situación de ahorita, una planta de luz sería primordial. Y fue cuando el temblor también de, de septiembre, que nos quedamos sin luz casi prácticamente todo el día. Y, pues, esa fue una opción, ya ahorita ya no me preocupo, ya tengo la planta, ya cualquier momento se pone la planta y, pues, ya Julio César está conectado. Ok, y en cuanto a la gastro, tú que puedes hablarnos de la gastro, Roberta, en cuanto a su cuidado y manejos, qué recomendarías, en qué hay que fijarse, en tu experiencia, Roberta. Bueno, pues, la verdad, mira, cuando también a mí me dijeron, se le va a hacer la gastrostomía a Julio César, cuando él salió, la traía en la nariz, la traía nasogástrica. Y me dijo el médico, tú te vas a encargar de cambiarla, cuando dije, no, eso para mí va a ser horrible, ¿no? Porque, pues, es una situación muy complicada. Entonces, este, Julio César dijo que sí, se le hiciera su gastro y, pues, igual también, te digo, aprendía tanto a conocerle cómo se le iba a cambiar, cómo se le iba a hacer su limpieza, este, cómo se le iban a preparar sus comidas también, porque ahora ya lo hago. Yo le preparo comidas, este, yo le cambio la sonda, e incluso tiene, yo creo que como 20 días que se la acabo de cambiar. Ok, bien. ¿Algo adicional que quisieras mencionar, Roberta, que se nos esté pasando? Pues sí, nada más, pues sí, se tiene que tener muchos cuidados para que se le evite una, 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 una infección, eh, nada más si se les llega a, a desinflar el globito, hay que volver a meter agüita con la jeringa para que, este, el globito de adentro sujete y ya no se te salga, que fue lo que le pasó a Mario. Eh, me comentó que así le pasó y yo hasta ahorita no he tenido ningún problema con eso, la verdad, sí lo recomendaría más en, en pacientes así. Julio César se ha mantenido, eh, con la alimentación de esa manera. ¿Te refieres a la, a la gastro? A la gastro porque por ahí le puedo poner agua, le puedo poner, eh, un tecito, le puedo poner un suero, todo le puedo poner por la sonda. Medicamentos que Julio César no puede pasarse por boca, todo eso se lo pongo por medio de la sonda. Ok, bien, ahí no hay forma de ver ese globito, ¿verdad? Eh, porque está, eh, está interno, lo tienes, eh, a través de la sonda lo tiene incrustado Julio César, ¿verdad? Ajá, lo tiene metido, sí lo tiene metido. Ajá, creo que la doctora Gretel en su exposición, eh, su video aparece ese globito que. Ajá, para quien ya lo quiera ver como de manera más ilustrativa. Ajá. Ok. Bien. Bueno, ahorita, eh, gracias a agregarlo, Berta, me dices, y para pasar con Mario y Emma. Para que ellos también nos compartan parte de su experiencia, eh, y, y hagamos algo más completo. ¿Sale? Sí, claro, sí. Adelante, Mario y Emma, nos quieren compartir su testimonio también, a partir de que tuvieron estas intervenciones. Eh, nos gustaría conocer cómo, eh, les ha ido en esta parte, eh, y pues bueno, estamos aquí atentos. Vámonos, buenas tardes. Un gusto saludarlos. ¿Tienes activado tu micrófono, Mario, si lo prendes? Eh, está encendido. Ajá. Está activo. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ya escuchamos. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Eh, aprovecho para felicitar a Roberta y a Julio. Te quiero comentarles, eh, ellos fueron nuestros maestros, ¿no? Cuando a Emma le iban a colocar la traqueostomía, yo corrí, antes de que le coloque la traqueostomía, yo corrí a su casa de Roberta, porque había mucha incertidumbre de qué es lo que iba a suceder. Pero cuando vi a Roberta, el panorama cambió totalmente. Fue un buen ejemplo para nosotros. Incluso Roberta todavía nos fue a visitar cuando Emma estaba, estaba, estaba mal, ¿no? Y nos sirvió de mucho. La verdad es que este tipo de, de, pues, para evitar asombro, sorpresas, para dejar de impresión, para evitar asombrarnos por algo que, pues, parecería muy complicado. Entonces, pues, así están las cosas. Emita lleva seis años con la traqueostomía y como ocho, diez años, ocho años con la traqueostomía. Bueno, ya, indudablemente que estas herramientas han sido muy útiles para nosotros. Bueno, como el tema de, es cuidado y mantenimiento de gastroestomía y traqueostomía, elaboramos un pequeño, me atreví a hacer, es un pequeño video de cómo, a nuestra manera de ver, cómo se hacen los cuidados. Y si ustedes me permiten, compartir un pequeño video. Ajá, te voy a dar compartir pantalla, este, Mario. Ajá. Ajá. ¿Ya? Yo te aviso. Ahorita estoy. Ajá. Si quieres, aquí te... Ve, si ya puedes compartir porque ya te di la opción. Intenta. Ok. Sí. 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 A ver, Johanna. Hoy ya está acá. ¿Ya la vemos? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en este caso vamos a hacer la ciencia de la tracheotomía de Mita. Como ustedes pueden ver, hay que retirar primero en la fijación con lo que sujeta a la cánula. Ah, por supuesto hay que utilizar guantes de preferencia. Hay que retirar cuidadosamente. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Utilizamos un antiséptico. En este caso estamos utilizando microdacin. Para nosotros ha sido muy efectivo. Tenemos años utilizándolo. Después de que impregnamos con microdacin, tomamos una gasa estéril y procedemos a limpiar el sitio de salida de la cánula. Tanto la base del plástico que ustedes ven como la piel. Retiramos la fijación del otro lado. Ya está impregnada con el antiséptico. Y nada más lo que hay que hacer es limpiarlo. La idea es de que la zona siempre debe estar muy limpia. Nunca debe haber humedad. Porque eso es una fuente de eliminación. Mita lleva aproximadamente 6 años con la tracheotomía. Y afortunadamente hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Tenemos que procurar siempre al menos cada 24 horas hacerle el recambio de la limpieza de la sonda. Y es muy sencillo. Por supuesto, también el ambiente debe ser un ambiente limpio, libre de polvo. Porque en ocasiones el polvo puede ser una fuente de contaminación, por supuesto. Para nuestra experiencia, afortunadamente no hemos tenido ningún problema. Esa limpieza se hace cada 24 horas. Si en un momento cae humedad con el baño, no pasa absolutamente nada. Se vuelve a hacer la limpieza, se seca y se agrega el antiséptico. Y ya, eso es todo. No pasa absolutamente nada con que se le quite la fijación. Hay que estar al pendiente nada más. Y aunque no le pusieran la fijación, estar al pendiente no se bota la cánula. No hay ningún problema. Porque la cánula es sostenida por un globo. O como en este caso, hay una presión, la aventó la sonda, pero se sujeta y no pasa absolutamente nada. Siempre tenemos que tener presente la apariencia del paciente. En este caso de Mita, realmente podríamos utilizar el oxímetro, pero para el caso no lo utilizamos. Si nosotros diéramos que Mita entrara en ansiedad o en insuficiencia respiratoria, inmediatamente nos percatamos porque hasta el color de sus labios cambia. Siempre tenemos que tener presente dentro de nuestros insumos el oxímetro. Bueno, otra de las cosas que también hacemos es recambiar esta sonda o esta cánula endotraquial, porque es un atrapador de flemas. No lo vamos a hacer en este caso porque lo acabamos de cambiar, pero es muy fácil el recambio. Muchas de las cosas que también quería mencionarles son las siguientes. Si nosotros nos percatamos que la gasa está manchada, eso quiere decir que hay un proceso infeccioso mucho cuidado. Si fuera el caso, habría que consultar al médico. Incluso cuando se denotan las secreciones que tengan otro color, también es señal de que puede haber un proceso infeccioso. Las flemas tienen que tener un color blanco. O incluso cuando el sitio de salida presenta un enrojecimiento, o presenta fiebre, o secreciones, también es muy importante acudir al médico. Otras cosas importantes, por supuesto, son el lavado de dientes. Esto se tiene que hacer de preferencia tres veces al día. Es importante la higiene bocal. Y otra cosa importante es el recambio del equipo, de todo el circuito, la sonda de aspiración. Cuando se hace una aspiración, se tiene que utilizar agua estéril, los materiales, las jeringas deben ser estériles. Se hace el recambio de la limpieza en ese sistema cerrado, utilizando agua inyectable o estéril. Creo que esto sería lo más importante. Bueno, ahora vamos a iniciar con la asepsia de la gastrofomía de Emita. Para eso igual utilizamos como antiséptico el microdacil. Es excelente ese antiséptico. El sitio de salida debe estar siempre limpio. Podemos lavar incluso con jabón neutro y secarlo después perfectamente. Y finalmente hacer la asepsia con el antiséptico. Ustedes pueden ver que Leti puede voltear y girar la sonda y no hay ningún problema. Aunque para nosotros es nueva esta sonda, parece que ha sido muy excelente. Tenemos un buen rato con ella. Hay que observar que no haya ningún enrojecimiento ni presencia de secreción. Realmente la asepsia es muy sencilla. No pasa nada, no duele, no pasa absolutamente nada. En nuestro caso no hemos tenido ningún problema, afortunadamente. Eso creo que sería todo. Ok. A ver, Johanna. Déjame. ¿Me escuchan? Sí. La verdad es que les pido una disculpa. Sí, te escuchan. Por fallas técnicas. La verdad es que es la primera vez que hago esto. No pensé que fuera a suceder. Algo que se vea tan sencillo resultó un poco complicado. Discúlpenme. La idea de hacer este video es demostrarles o mostrarles a todos ustedes, los que no tienen gastro ni tráqueo, que el mantenimiento que tiene ambas herramientas es muy sencillo. Muy sencillo. Debe haber suma limpieza, por supuesto. Pero en general es sencillo. No se sorprendan aquellas personas que no tienen eso. Que se pregunten qué va a suceder. No, no, no sorprendan. Realmente yo tengo toda la tranquilidad y la confianza de comentárselos. Porque, bueno, ha sido mi día a día desde hace 10 años. Y ya no pasa nada. Manteniendo limpio el sistema, no hay absolutamente ningún problema. El estilo de vida ha cambiado totalmente. Desde luego que se requiere una asistencia permanente. Eso sí, la ELA no es cualquier padecimiento. Se requiere una asistencia permanente. Pero fuera de eso, estamos muy bien. Espero que les haya servido el video. No sé si tengan alguna duda o quieren que comente alguna otra cosa. Cris. Sí, sí, María. Pues gracias. Estuvo como muy, muy clara como... La parte en donde... Pues no sé si ustedes pudieran hacer alguna demostración de cómo aspirar a MITA. Como para que los utensilios se emplean para hacer... Por supuesto, si gustan, puedo enseñarles, darles un panorama general de cuáles son nuestros aparatos. Y puedo hacer una simulación o incluso... Tengo todo listo, de hecho. Entonces... Ah, muy bien. Un poco de... Mario, si nos apoyan. Va a ser un poquito de respirador, pero no... Espero que... Y luego se hace la aspiración. Mi hija me va a ayudar a mover la computadora y espero que alcancen a ver. ¿Se puede? Sí, claro, adelante. ¿Qué tanto tiempo te lleva, Mario? Nada más para... Un minuto. Ah, perfecto. Está bien. Bueno. Nuestro sistema de aspiración incluye el aspirador, en este caso. Y también tengo como... Si tengo una jeringa, debo tener una jeringa preparada con agua. No la tengo preparada, pero la preparo inmediata. Se supone que para esto se debe utilizar guantes. Bueno. Nosotros ya tenemos nuestra rutina. Sabemos que no hay ningún problema. Yo tengo preparada una jeringa para lavar la sonda una vez que aspiré a mitad. Mira, conecto el aspirador. La sonda está dentro de un plástico. Lo que tengo que hacer es conectarla. Abro el sistema. Conecto el aspirador. Conecto el aspirador. Perdón, Mario. Perdón, Mario. Es que es una diferencia. A ver, ¿quién no tiene prendido el micrófono? No sé, Roberto. Ahí es que no tengo el tuyo prendido. ¿Conecto el aspirador? Ya, ya, Mario. Eso es todo. Una vez que aspiro, tengo que lavar el sistema. Ponerlo en la que se encuentra en la jeringa. Con tres mililitros es suficiente. Bueno, en este caso, como que... Estamos pensando que todo se emita. No pasa nada. Voy a volver a aspirarla. No, debo de tardarme más de siete segundos en la aspiración. Voy a volver a aspirarla. Sí les comentaba que la aspiración no debe de tardar más de 7 segundos. Ya con la práctica, pues, aprende uno a evitar el tanto estrés. La descompensación de oxígeno en caso de ahorita. Tiene que bajar ligeramente el oxígeno cuando se aspira, pero no tardamos mucho, se adquirió el amén. La verdad es que se compensa mucho una vez que la aspiramos queda totalmente aquí. Aparte de eso, también es que podemos decir más de tipo de lato de miel para aspirar la salida y el loco. Eso es una herramienta muy útil, eso ya no es estresante. La que haga la herramienta. ¿Cómo es? Ok, sí. Vemos que tú lo haces con mucha facilidad, pero como todos conoces, por primera vez sí como que requeriría como un entrenamiento personal seguramente para poder sentirse seguro para llevar a cabo estas maniobras. que es que en este caso, aparte de verlo con Roberto y con Julio César, ¿alguien más una capacitación previa o ustedes lo han ido preguntando a manera de que se han ido familiarizando con el tema? ¿Cómo lo han hecho, Néstor? ¿Cómo lo han hecho, Néstor? ¿Cómo lo han hecho, Néstor? ¿No hay interferencia? Yo también escucho interferencia, no sé qué es la cosa que se escuche de esa manera. ¿Ya me estás escuchando? Sí, ya. Mira, te comentaba que nosotros todo, bueno, en mi caso yo todo lo aprendí en el seguro. Yo me fui fijando cuando lo aspiraban y cuando, como le hacían. Ahorita Mario presentó el circuito cerrado, Julio César no se acomoda con el circuito cerrado. Y debe de ser porque es más higiénico, o sea, esta yo la tengo que sacar de la bolsita y lo tengo que aspirar. Con el circuito cerrado lo conectas y igual tienes que enjuagar con jeringa, así como lo hizo Mario. Y es más práctico, pero Julio César no se acomodó con ese. Yo por eso utilizo esta sonda. Y ya, pues, te digo, prácticamente lo hemos aprendido junto con la enfermera que me venía a decir. Lo tienes que enrollar en tu mano e ir metiendo con una gasa a sostenerte y así sacar. Y así era lo que ella me fue enseñando. Y te digo, yo lo fui viendo en el seguro. Ok. Bueno, pues, aquí si hubiera la posibilidad de asesorarse con alguno de ustedes dos en el manejo, ya de manera particular, ¿podríamos contar con su apoyo para alguno de los que estamos aquí presentes? Claro, por supuesto que sí. Por si se ofreciera justamente. Sí, claro que sí. Bien. Ahora también, Mario, yo te quiero preguntar si hubo un momento de emergencia en la que se vieron complicados. Ya nos comentaba, Roberta, que cuando se les fue la luz a ellos, ¿qué complicación le van a tener en la tráquea o en la gastro? Para que es como que hay que tener como cierta, tener cuidados para tomarlo en cuenta. Sí, igual que, sí me escuchan. Igual que Roberta, un 24 de diciembre de hace como tres años, se interrumpió la pérdica y a batallar, a sufrir. Ese día 24, todos a la madrugada, estuvimos esperando a que llegara la corriente eléctrica. Y ya esperábamos hasta que se consumió la pila. Muy temprano, al otro día, pues ya tenía inclusive yo la planta, pero no la había sacado, no sabía. La primera planta de luz ya tenía. No sabía a esa hora qué hacer. Se me complicó, se me cerró el mundo. Y me esperé al otro día. Hasta el otro día, pues ya pude, ya abrí la caja. Y entonces ya fue como, ya tuve que ponerle gasolina y echarla a andar. Pero eso fue uno, ese es uno de los grandes problemas que hay. Y sí, sí, es importante que las personas que tienen tráqueo entiendan que sí es importante la eléctrica. En nuestro caso tenemos pilas de respaldo, pero qué tal si se interrumpe por mucho tiempo la corriente eléctrica, ¿no? Pero además algo que quería comentar, que incluso la tiene Roberta, no lo comentó. Es un inversor de corriente que se conecta, es un aparatito que lo pueden conseguir en Esteren. Roberta lo puede platicar. Lo conectan a una batería de carro y esa le transforma la energía directa a la energía alterna. Y es un aporte adicional. Y eso es importante que lo considere. ¿Y más barata, Mario? Sí, es económica. Bueno, más o menos. ¿Es una planta? No, 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 salen muy caros. La verdad es que compensa, digo, comparándolo con una planta de luz. Compré una planta de luz, me salió en 100 mil pesos hace como dos, tres años. Afortunadamente tenía el dinero y la compré. Y sí la he utilizado porque sí me ha servido. Tengo toda la tranquilidad del mundo de que si se interrumpe la corriente, la conecto la planta. De hecho, también compré un inversor de corriente, por ahí elaborado, no sé dónde elaboraron, por Iztapalapa. Pesado, como de 10 kilos, grandote. Sí me sirvió en su momento, pero nada recomendado. Aparatos que venden en Esteren, si no mal recuerdo, Roberta ahí lo compró y le sirvió mucho. No sé si lo siga utilizando, pero son muy útiles. Y sí era bueno que le echaran unos aparatos. Son unos aparatos muy pequeñitos, ¿eh? Veo que Roberta y Julio César les da risa en lugar de ponerse... Y ahorita les da risa, pero al principio estaban bien asustados seguramente. No, créeme que no, ¿eh? Es que para nosotros ha sido un reto por completo aprender todo esto, créeme. Y esto lo aprendimos solitos yo y él. Solitos yo y él y yo veía sus ojos y decía, él está bien. Sí, mientras él esté bien, yo puedo hacer las cosas, yo voy a saber hacerlo. Me comentaba ahorita que tengo dos hijos, uno de 18 y uno de 10, y ya los dos lo saben aspirar. O sea, sus hijos ya saben hacerle todo el movimiento que hizo su papá. O sea, yo los sábados me voy a trabajar y se los dejo a cuidado de ellos y ellos se encargan de su papá. Él sabe cómo lo deben de aspirar, cómo lo deben de acomodar, qué medicamentos le dan, su comida le ponen. Yo ya le dejo comidas preparadas. Todo les dejo, pero ellos se encargan de su papá. Yo regreso hasta las 6 de la tarde y ellos se encargan de su papá. Ahora, el aparatito que dice Mario, eso es cuando llegamos a salir a algún lado, porque yo a Julio César me lo llevo. Mientras él diga yo me voy, nos vamos a una camioneta. Es un convertidor, porque cuando vamos en camioneta, yo lo pongo al asiento de la camioneta y conecto tanto aspirador como su ventilador. Y en cuanto él va solicitando que requiere de que yo lo aspire, en el camino lo voy haciendo. Yo llevo mi material, mi equipo, mi bolsita que me dio Infra y ahí llevo todo su material y nos vamos al viaje. Ok. Ahora, sí sería bueno que mostraran como lo que emplea, lo que vemos ahí la tráqueo, pero no vemos. Bueno, ahí vemos que la tienen colocada en la manguerita que va, que alimenta el oxígeno en los pulmones. Pero no vemos, por ejemplo, los aparatos que emplean las mangueritas. Todo esto es bien importante. Los insumos, los aparatos, un poquito nada más visualmente conocerlos. No pretendo que se extienda tanto el tema, pero al menos visualmente ubicar qué es lo que se necesita junto con la tráqueo. Y por lo que ve, es una inversión muy cara, muy alto. Esto que ustedes, lo que les ha ayudado es que ustedes tienen seguro social y que les ha facilitado el préstamo de estos aparatos y de los insumos. Y bueno, creo que la planta esa ya no, esa ya les tocó a ustedes. No, esa no entró en el sistema del IMSS, pero bueno, esa ya fue adicional. El aparato también, su hermano fue el que lo compró. Te comentaba de la sonda. Mira, Mario utiliza la sonda de botón. Julio César utiliza esta que es de dos vías. Mira, mira, y ya está casi la mitad la tiene metida a su estómago y la otra está salida. Entonces yo aquí es donde yo conecto la comida aquí. Pues la de Mario está súper más práctica aún. Yo esta se la cambio en un dos por tres. Ok. Oigan, y este, ¿tienen ahí el ambú para que lo ubiquen? Porque en una emergencia sepan cómo emplearlo. Hace bien que lo pueden poner ahí. Sí, espérame. Si gustas colocárselo a Emma para que lo vean. ¿Cómo lo es una situación de emergencia? Entiendo que cuando se va la luz o en la calle de pronto que se descargó la pila, este tienen que estar luzando, ¿no? Mira, este es el circuito que hay que cambiarle. Este es el que dice Mario que se le cambia. Yo a Julio se lo cambio cada semana. Este. Este es para la tráquea. Ajá, este es para la tráquea. Ok, y Mario tiene por ahí el ambú también. No sé quién. Aquí está el ambú. Ok, creo que lo quiere mostrar Roberta. Está bien, está bien. Adelante, si quieres emplearlo con Julio César para que vean cómo lo utilizas, Roberta. Pues mira, yo ya nada más lo llegué a utilizar en la vez que yo lo pasé, digamos que nos tuvimos que mover de domicilio. Igual, este se le conecta aquí, se le desconecta. Y aquí, y yo voy uno de él con una mía, así. Así, así, de manera más práctica. Eso también me lo enseñó Infra. Ajá. Eso también me lo dijo Infra. Y este también va colocado, trae su manguera y este se conecta al oxígeno. Este va conectado al oxígeno de alguna manera para que le ayude un poquito más a respirar. Ah, entiendo. Fíjense que hubo un caso en que un chico también se empezó a requerir de más oxígeno, pero él todavía no tenía el aparato. Entonces, lo que hacían era, este, eso sí fue un caso así muy extraordinario. Agarraron el ambú toda la noche, pobres, este, ahí con el ambú, este, pasando el aire, en lo que conseguían el aparato. Entonces, es bien importante que estar bien atentos a en qué momento ya se requiere el BIPAP. Ya recordé, él ya tenía el BIPAP, pero no le era suficiente, necesitaba algo, algo más, más fuerte. Ustedes tienen un momento. El BIPAP todavía le tienes que dar tu fuerza para que te ayude a respirar. Y el, yo creo que lo que ya necesitaba era el ventilador. Efectivamente, ya necesitaba el ventilador. Si gustan mostrarnos el ventilador ahora, Mario, el que tienen, para que también lo ubiquen. Efectivamente, ese ventilador debe ser de 24 años, como que entiendo, para que pueda, este, apoyarlos en la tráqueo, en, 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 en esta parte de funcionamiento del inhalar y exhalar. Sí, el ventilador es, eso tiene Roberta, es el famoso trilogy. Y es el que va conectado a la, a la, a la, a la tráqueo, a la tráquea. Este ventilador va a conect, emite el aire, o la mezcla de aires, y va conectado al circuito, que va conectado directamente a, a la tráqueo. No sé si alcancen a ver. Este es el ventilador, y en nuestro caso tenemos un filtro, que es este, no sé si lo ven. Sí. Este, fue una nariz artificial, porque lo que hace este filtro, es acumular humedad, y mantener caliente, el aire que va, que va a pasar por, por el, por el, por la sonda, que continúa hacia la tráqueo. Porque de otra forma, el aire, que viene del ventilador, es frío. Entonces, lo que hace este, este filtro es eso, funcionar como si fuera una nariz. Y después, el aire pasa, una vez que pasa por el filtro, continúa a través de esta, ¿si la ven? ¿Si la ven? Sí. Bueno, pasa a través, el aire a través de este, gusano, le llamamos gusano, y ya va directamente hacia, hacia la tráqueostomía. Ah, ok. Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos a las preguntas? No sé si nos quieren escribir en el chat, o si, alce la manita a quien quiera que le abra el micrófono para que comente o pregunte. ¿No hay ninguna duda? Todo quedó muy claro, parece ser. O es un tema nuevo para muchos de ustedes también, seguramente. Hay algo que ahorita, no sé, quisiera, Roberta y Mario, ¿Cómo han logrado esta parte que, poner, tener como esos tiempos para todo lo que implica tener una tráquea, una gastro? Porque Roberta exponía que ya hasta sus hijos lo hacen cuando ella se retira. Yo quisiera que alguien que llegara a esta etapa de que decida tener una, una tráquea, que es la más difícil, supongo, no sé qué me digan ustedes, porque una gastro es muy indispensable, primero, para estar bien nutridos, bien alimentados, y esté mucho más fuerte su sistema inmunológico. Pero, en lo que es, en cuanto al tráqueo, siento que sí es otro, otro grado de complicación. Aquí, ¿ustedes qué les ayudan, qué nos recomiendan a los que estamos aquí, como manera de que nos tranquilicemos y digamos, pues, este, es posible tener una vida, entre comillas, sobrellevable, con esto del atraco y la gastro, para que quien opte por esta opción, porque aquí, esto de, podemos aquí, en lo que se llama voluntad, sí, para decidir, si sí o no queremos una tráqueostomía, o se quiere una tráqueostomía, vaya. Y, y ustedes si optaron por esa, esa opción, o las circunstancias, en el caso, en alguno de sus casos, los llevaron a tomar esa decisión. Pues, mira, yo, en, yo, en mi caso, pues, se le preguntó a Julio César, como te vuelvo a repetir, pues, él estaba, pues, consciente al otro día, después del paro respiratorio, él, al otro día, estaba muy consciente, y preguntaba qué le había pasado, entonces, pues, a él nunca se le escondió, ni le dijo, oye, sabes que el doctor dice que, pues, ya no vas a poder salir, que vas a estar mal, que no, no, yo, todo, en algún momento, todo el tiempo le estuve diciendo, oye, el médico dice que se te va a hacer su, tu tráqueostomía, porque a él ya lo habían mandado, él estaba en trámite, bueno, estaba en consulta, en el hospital de neurología, en Tlalpan, y la doctora ya lo había mandado a que le hicieran esos estudios, pero como, como él ya estaba dado de alta en el seguro, pues, me lo rechazaron, porque aparecía que estaba con IMSS. Entonces, mientras tengas IMSS, como son de gobierno, no lo quisieron aceptar para hacerle esos procedimientos. Entonces, nos regresamos al seguro, y te digo, ahí fue donde, pues, a él le dio, pues, el paro respiratorio, y ya él le pregunté si él quería, porque yo pregunté, cómo lo íbamos a tener en casa, ¿no? Entonces, para mí, el médico fue un gran apoyo, porque a mí me dijo, oye, pues, él ya no va a poder respirar por sí solo, hay que ayudarle, y si está consciente al 100%, porque corazón, o sea, todos sus órganos estaban sanos completamente. Entonces, sí me dijo, hay que hacerle el atracheo para que se conecte al ventilador y te vas a tu casa, porque tampoco te puedes quedar en un hospital. Y así fue, estuvimos casi tres meses en lo que autorizaban y todo, pero Julio César ha estado consciente de todo lo que le ha pasado. Ok. Este, Mario y Emma, quisieran agregar algo. Ya tengo la mano levantada de Humberto Reyes. ¿Quieren agregar algo o ya le doy el micrófono a Humberto Reyes para que nos pregunte? Está bien. Adelante. Hola. ¿Humberto? ¿Humberto, ya me escuchas? Sí, hola. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, yo soy Laura. Buenas tardes. Soy esposa de Humberto. Yo quería preguntar, bueno, Humberto también tiene el atracheo. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Ok. Bueno, yo quería preguntar a Roberta, ¿cómo consiguió el sistema de comunicación? Sistema de comunicación. Bueno, lo que pasa es que Humberto, pues, no se puede comunicar y por medio del abecedario es como nosotros, este, pues, tenemos esta comunicación con él y, pues, es un poco, pues, difícil, ¿verdad? Queríamos saber de qué manera pudieron conseguir el sistema de comunicación, porque sí sé que es algo costoso. ¿No tienen algún lugar o cómo lo consiguió Roberta? Buenas tardes. Mira, ese fue un programa que yo encontré en la plataforma de Guila y se llama Eva. El programa se llama Eva. A él le compré una tablet normal donde ahí se le bajó la aplicación y se le acomodó para que lo pudiera mover con los ojos. Ah, ok. ¿Eva se llama? Ajá, Eva Pros. Ah, ok, perfecto. Y de esa manera no es costoso, entonces nada más lo que te costó fue solamente la tablet, vaya. Ajá, fue la tablet y el brazo que él tiene para que se le acomode y se le quede a sus ojos y ya ahorita últimamente le comentaba a Gris que ya no es gratis, creo que se tiene, bueno, yo Julio César se le paga 100 pesos por un mes. Ok. 70. 70 por un mes. Ah, ok, perfecto. ¿Me puedes escribir ahí en el chat la aplicación? Sí, claro. Sí, 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 ahorita lo escribo. Ok, muchas gracias. De nada, para servirle. Gracias. De momento los perdí, sí, este, ¿siguen ahí? Sí. Sí, nosotros aquí estamos. Bueno, pues vamos a terminar, este, ¿algo más que quieras agregar, Mario y Emma? Y al final, Roberta, para ir cerrando. Este, pues nada, que esta herramienta nos ha proporcionado mucho beneficio a nosotros. La calidad de vida mejoró mucho y adelante, ¿no? Seguir aprendiendo, aceptar la compañía que ustedes nos dan, emocional, importante. Siempre es un aprendizaje continuo de esto. Sentimos que ya aprendimos, pero no es así. Diario a diario, día a día vamos aprendiendo. Así es, así ha sido nuestra vida, pero la intención es pasarla bien, ¿no? Siempre hay imponderables que se presentan, pero, y creo que las cosas van caminando muy bien. Ese es nuestro testimonio. Tan es así que, no sé si quieras comentar que Emita ha tenido la libertad, la alegría de su dinámica de vidas, escribir, por ejemplo. Entonces, pasarla bien, ¿no? Entonces, yo, Armando, pues, que desee en algún momento echar mano de esas herramientas, bueno, eso ya es criterio de ellos, ¿no? De ustedes, de ellos, pero para nosotros nos ha servido. Y les envío un cordial saludo a todos. Les enviamos un cordial saludo. Sí, ya veo en lo que acaban de platicar, Julio César y Roberta, por lo que yo he visto también en Nema y Mario, que han encontrado una manera de sublimar esto, de vivir con la ELA, a través de todo esto, a través de la literatura y del arte, de los poemas, de escribir. Ellos, es una manera que le han dado otro giro a todo esto. Y, de hecho, ahí les compartí un enlace que me compartieron, donde viene más a detalle su experiencia con la gastrostomía y la tracheotomía. Por ahí lo ven en el chat, para que vean más a detalle. Y, pues, quisiera también cederle la palabra ya para cerrar a esta Roberta con Julio César, que por ahí ya vi que algo le estaba compartiendo Julio César. Sí, este, que si no, ya no podemos compartir ahorita sobre lo de, lo que me comentaba la esposa de Humberto, que lo contacten con él por medio de Facebook, aparece como Julio César y él ya se pondrá en contacto con ellos para que les explique más él cómo mueve su tablet. Ok, sí, pues, ahí está la recomendación. De hecho, también tengo el contacto de Julio César, igual me dicen para que se los pase y se todavía más, se desfacilite más la comunicación. Pues, les agradecemos el que hayan estado con nosotros. Y, pues, viendo que no hay más preguntas y, pues, cerramos, ya vemos aquí el agradecimiento de Jimena. Y, pues, ya saben, hay la disposición de, tanto de Julio César como de Ema, Mario y Roberta, de asesorarlos si lo requieren. Y les agradecemos muchísimo el que hayan compartido su experiencia en este tema tan delicado y tan importante para cada uno de los que están en este proceso de la enfermedad. Y, pues, como siempre, un gusto. Y estamos en comunicación. Cualquier otra cosa. Les recuerdo que en la asociación tenemos algunos insumos que tienen que ver con tráqueo, con gastro. Para que aprovechen, este, no, no hagan inversión y puedan también revisar qué les puede ser de utilidad a quienes están en esa, en esa decisión o en, o ya, ya la tienen como tal, esta intervención de la gastro-tráqueo. ¿Sale? Pues, estamos en comunicación. Nos estamos viendo. Gracias por su invitación. Bueno, nos vemos. Bye.